Persona estereotipada, fotocopiada de copias Personalidad creada por inseguridad propia Ves lo que hacen los demás y te lo apropias Perdí tras perdí de niñas pijas decoran tu móvil Nokia Loco, solo dependes del éxito Tu léxico tan pobre como tu físico anoréxico Provocado por el miedo a no tener el requisito De un niñato adinerado fardando de su Xbox Te mola el rollo famoseo ser el popular del instituto Tonto tanto te importa al echar un kiki Que líquidas al personal que llamas friki Que a diferencia de ti pasa del whisky de los pitis Eres más triste que los que roban por robar Porque tu vida depende de Hotmail y de su arroba Solo te arropan tus best friends, tus novias y la moda A mí me arropan tardes de fumada verdes como Yoda Yo soy quien soy tú, quien quieren que seas tú Vocabulario va desde el jope hasta los de antes Veías la homosexualidad como cosa fea Y ahora que está de moda te veo bailando el dragostea Me cago en ti igual que me cago en esas pibas Que venden entradas para salas donde van salidas Le ponen precio a sus bragas y las llenan de corrida Cada noche es una lucha pa' ver a cuantos se ligan Camaleones se adaptan a cualquier terreno Su veneno es la ambición de ser el más bueno Que no, que no, que no, que no Tienen las cabezas vacías pero sus messengers llenos Su reputación depende de las pavas que te tiras Que son tantas que parece que sigas una ruta Por follarte a más de treinta eres un macho que flipas Y a las treinta que te tiras las calificas de putas Putos primos, finos, chicos, ricos, privilegiaos Juntaos y formaréis una legión de necios Grupitos, pijitos, típicos que van de destacaos Y no saben que hay mundo más allá de sus colegios De pequeño llevabas la Game Boy más nueva Ahora fardas de tu móvil, Bluetooth, Wi-Fi, 3G, Toy En poco tiempo fardarás de cochazo a tus colegas Mientras yo vivo con poco pero al menos sé quién soy Vivo sabiendo lo que quiero, a quién quiero Porque muero y a quién más le debo en este juego Y tú sabes que quieres dinero, que amas a tu monedero Y que por un coche extranjero te tragaste un agua entero Espero a ver si la peñita se entera De que no todo en esta vida se puede comprar Que hay momentos en que lo de dentro, la cartera Con lo de dentro del corazón no se puede comparar Camaleones se adaptan a cualquier terreno Su veneno es la ambición de ser el más bueno Que no, que no, que no, que no Tienen las cabezas vacías pero sus messengers llenos Camaleones se adaptan a cualquier terreno Su veneno es la ambición de ser el más bueno Que no, que no, que no, que no Tienen las cabezas vacías pero sus messengers llenos Camaleones se adaptan a cualquier terreno Su veneno es la ambición de ser el más bueno Que no, que no, que no, que no Tienen las cabezas vacías pero sus messengers llenos Camaleones se adaptan a cualquier terreno Su veneno es la ambición de ser el más bueno Que no, que no, que no, que no Tienen las cabezas vacías pero sus messengers llenos